¡Hola! Bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Hablando de MMORPGs. Chan, chan, qué raro suena aquí el Drake, ¿verdad? Sí, porque estoy usando mi micro de verdad, el que uso para los gameplays. De hecho, es un... Hablando de un poco especial, porque estamos no separados por 600 kilómetros, sino a escaso... ¿30 centímetros? Sí, sí, sí. Sí, he aprovechado una visita al País de Geek, para... ¿Vasco? País Vasco. Para nada, para echar unas risas, tomarnos un nado, unos pinchos y grabar algo. Correcto, y aquí estamos, en una habitación, encerrados, en Recuerro Paredes, pasando un poco de calor. Bueno, la verdad es que no. Yo no estoy... Ahora mismo no. Ahora estoy bien. Es raro, pero, por ejemplo, podemos hablar mirándonos a los ojos, que es bastante curioso. Y yo te puedo decir, eh, así con la mano, como diciendo... Y toca ahí esos cinco, claro que sí. Perfecto. Pues, como habéis podido ver en el título del vídeo, hoy lo que vamos a hacer es un top 5 de juegos de MMORPGs en español, que también nos lo habéis pedido mucho. Y ya sabéis que a nosotros nos encanta hacer vídeos y si podemos, bueno, pues responder esas preguntillas, ¿no? De qué juegos consideres que son los mejores de tal cosa. Pues bueno, últimamente hemos hecho un par de tops que parece que os han gustado y a nosotros no nos importa hacerlos. Ya sabéis que nuestros tops tienen unas normas, que ahora os las explica Geek. Que básicamente es opinión totalmente subjetiva nuestra y no hay ningún orden establecido en la lista. Es decir, iremos nombrando, pero no quiere decir que el primero vaya a ser el número 5 ni el último sea el top 1. Que cada uno le ponga el orden que quiera. Estos son los que nos parecen los cinco mejores. Y recordad que la historia está en que vosotros después en los comentarios nos digáis, oye, que es que yo quitaría tal para meter tal porque me parece que no sé qué. Os habéis olvidado de este. Encantados. Queremos que hagáis eso. No es, ah, me sabe mal, pero yo, no, no, decidlo. Si ahí está el juego. Y que cual quitaríais y, bueno, como habéis hecho en los otros vídeos. Que eso siempre mola, ¿no? Ver qué opinión tenéis. Y además son aportaciones súper chulas, que vienen bien. No solo para nosotros, también para el resto de la gente que ve estos vídeos. Pues sí. Me mola un montón porque ahora te veo y sé cuando vas a empezar a hablar y me puedo callar. Ya no nos pisamos tanto, sí, la verdad es que está mucho mejor. El TS tampoco nos trolea, con lo cual... Sí, eso, bueno, a ver cómo se escucha después, pero en principio bien. Como la radio, se parece mucho más a la radio. Sí, 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 esto... Venga, top 1, o sea, top 1 no, top 5, vamos con el primero. Vale, vamos a empezar, por ejemplo, con un clásico, ¿no? World of Warcraft. Sí, mítico. Y es que es la gran ventaja de este gran juego, es que está en muchísimos idiomas. Se ha traducido a... no te sabré decir cuántos y no lo voy a buscar en Google, pero apostaría a que más de 20. Venga, va, la jugada, yo creo que sí. Sí, más de 20. Pero no solo eso, sino que además hay que recordar que este juego salió en inglés y después fue traducido años después, no un año ni dos, años después fue traducido al español. Salió como la gran mayoría de juegos salen para venderse en Europa, en inglés, en alemán y en francés. Sí, correcto. Y si una cosa buena tiene Blizzard o ha ido adquiriendo como una manía positiva Blizzard, es que no solo traduce los juegos ahora todos al español, sino que hace un gran trabajo de doblaje, en introducciones, en CGI, en vídeos de presentación. Os habéis dado cuenta la mayoría con Hearthstone, por ejemplo, con Hearthstone Storm, sobre todo con Overwatch. Esa calidad de traducción y de doblaje, pues de alguna manera empezó con WoW. Sí, con la gente que ficharon, se llevaron a mucha gente desde españoles a París, a trabajar a Francia, porque era donde estaba la sede europea o una de las sedes. Yo desde aquí tengo un saludo, si en algún momento ve Diego este vídeo, que no lo creo, pero es un amigo que se fue a trabajar allí y ahora está en Estados Unidos, trabajando en la localización de los juegos al castellano. De hecho, hay algunos vídeos que están por ahí que le he visto y he dicho, pero este tío está firmando autógrafos. Digo, pero este cabrón jugó conmigo, ha estado en su casa compartiendo horas y cervezas con él en charlas de MMORPG. Y ahora está ahí, y tú aquí. Correcto. Que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. No nos va mal, ¿no? Bueno, pues digamos que quizá este sería el más famoso de todos. Sí, es el fácil de meter en una lista de estilo, ¿no? Sí, y ya sabéis que muchos diréis, ah, pero es que el WoW, es que no sé qué, no, estamos juzgando el juego, sino que es uno de los juegos, uno de los mejores juegos que está en esta lengua. Y es un MMO que da igual en qué momento lo cojas, es como que siempre tienes algo que hacer. Yo es uno de MMO que si no lo cojo ahora mismo es porque digo, hostia, ¿cuánto tendría que hacer, cuántas cosas habría que empezar a hacer para llegar hasta el final del juego? Y te da un poco de vértigo. Me pasa eso, que es lo mismo que me pasó en su momento con el Final Fantasy XIV. Correcto. Que no está en esta lista porque no está en castellano. Por adelante. Sí, 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 ya podemos decirlo. Pero el WoW es un juego que siempre puedes volver y cada expansión te aporta, o sea, tú puedes estar jugando seis meses, agobiarte del WoW, mandarlo a tomar por saco y en la siguiente expansión volver a engancharte tranquilamente de otros seis meses a lo loco. Bueno, es que hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que va por racha, va por expansiones y se vuelve a tope y bueno, cuando quema el contenido, digamos, que es lo que hace, ¿no? Que es mal contenido y se queda expectante hasta la siguiente expansión. Hay gente que vive ahí directamente, que avanza con el juego, con los parches. Y que nunca se ha ido. Y que nunca se ha ido. Hay gente que está desde el puto principio. Me gustaría hablar algún día con una persona que jamás haya tenido un vacío. Es decir, yo sé que hay mucha gente que está desde el principio y que se toma descansos. Me gustaría conocer a una persona que jamás se ha tomado un descanso en el WoW. Por curiosidad, por tener una chara con ella y decir, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de los años? ¿Cómo has visto tu juego? ¿Sabes? ¿Y cómo has sido capaz de aguantar? Sí, sí. ¿Qué es lo que te ha dado el juego para aguantar tanto? Son las compañías, los conocidos, el juego. Porque tiene que haber un montón de motivos, pero bueno. Juegazo. Para mí es juegazo. Sí, sí, sí. En cuanto al gameplay, traducciones al idioma del que estamos hablando, el castellano, el español. Lore. Sí. Contenido para aburrir. Hay muchísimas horas en el WoW. El gran pero probablemente del WoW son las cuotas, que es lo mismo que le puede pasar al Final 14 para llegar a todavía más gente. Ojo, que no creo que les vaya mal. Ya lo dijimos con Final y con Final 14 y World of Warcraft. No les va mal, que alguno me preguntó, dice, ¿cuándo lo van a pasar a Free to Play o a Way to Play? Digo, no lo van a pasar nunca, amigos. Tienen que estar muy mal las cosas para que cambien el sistema de pagos. Sí, yo también lo creo. Siguiente en la lista. Venga, vamos con Albion Online. Un juego que acaba de salir, bueno, cuando salga este vídeo, hace poco. Sí, sí. Que es sorprendente que un juego de este estilo salga directamente en castellano. Sí, supongo que precisamente por el sistema de juego que tiene, no es que tenga poco texto, que lo tiene, pero como no hay un sistema de misiones estándar, es decir, solo hay un contenido fijo que hay que traducir porque no hay misiones de historia, aunque hay misiones de recompensa. Y tampoco hay doblajes. No hay doblajes también, ¿verdad? Que eso facilita mucho las cosas. Bastante. Al final lo que haces es texto, lo externalizas, dices, mira, estos textos tradúcemelos. Y si no te quieres gastar mucha pasta, la traducción es realmente barata. Pues sí. Y tampoco esto es como los cartones por detrás de los chinos. Hoy he visto un chiste, ¿no? De que habían pegado en el cartón por detrás de un chino de las instrucciones de unos dardos lo que le venía en el mail desde el principio, es decir, hola Juan, te envío esto, creo que podrías traducirlo así. Y es lo que viene en el cartón por detrás. Genial, genial. Entonces tú puedes llegar a hacer eso, pagar muy poco y tienes el este. Y luego ya irás haciendo ajustes. Pues bueno, pues a ver, en el Albion no han hecho nada la traducción. No, no, no. La traducción del Albion, que nosotros lo hemos jugado y lo hemos probado, está bastante bien. Pero está bastante bien y, claro, es como lo que decíamos, no es complicado hacer mal esa traducción porque es como un contenido muy cerrado. No hay que expandir nada. Todo será contenido muy concreto de armamento, de habilidades, de cosas así, que una vez tienes que traducir el juego es complicado que te líes. Hay misiones, si hay misiones, esas son las misiones estas de matarme a tantos bandidos y ya está. Eso no tiene una misión de historia, con lo cual es fácil que no se líen. Y ya sabemos todos que, como es Albion Online, tenéis un montón de vídeos en el canal, tenéis un montón de contenido. Hemos hablado un montón de veces de él. Y es novedad. Y es una novedad. Que siempre viene bien para refrescar. Correcto. Refrescar el mercadito. Novedad en español siempre es bien. Y en este caso, este juego, ya hemos dicho muchas veces que tiene un target muy concreto, que es un juego que ya no solo por su aspecto visual, sino también por jugablemente, lo del full loot. Bueno, tiene un montón de características que lo convierte en un juego muy concreto, con muchas posibilidades y muy chulo, pero para un público muy determinado. Pero aún así, con todos esos pros y todos esos contras, tiene que estar en esta lista sí o sí, porque creo que está por encima del resto de juegos que están en español. Sobre todo de los que están en español. Los que están en español, claro. Si hablamos de top... Si hacemos un top 5, top 10 de juegos en inglés, igual, en cualquier lengua, perdón, Albion igual no está. Sí. O sí, no lo sabríamos. Habría que valorarlo. Sí, pero así a priori parece como que no. Es complicado, sí. Siguiente, uno también clásico, que tiene mucho tiempo, que pasó en su momento por ser un juego de cuotas, si no me equivoco, ya tengo la edad, que es el Age of Conan. Age of Conan. Age of Conan, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Tiene el mejor inicio que tiene ningún MMO en la historia que nosotros recordemos. Tortage. La isla de Tortage, que no solo está traducido, sino además está doblado, muy bien doblado, y que mola muchísimo. Pero el resto del juego solo está en español. Y digo solo, porque es una pena, porque claro, al estar doblado, como que te quedas con... Digo, qué guapo, ¿no? Y después el flow baja un poco. Sí, sí. Pero sigue estando traducido totalmente al español, y eso es muy chulo, porque puedes entender la historia, el lore. Y aquí sí hay misiones que te cuentan historias, oye, pues sálvame a tal tía, no sé qué, y descubres que es la vecina de no sé quién. Y son historias, tramas que mola. Es el mundo de Conan, que no es un mundo pequeño en cuanto a lore. Y bueno, en su momento, esto era de Fancom, si no me equivoco, hizo un muy buen trabajo. Lo que pasa es que chocó en su momento, en su día, con el grande que era en aquel momento, que era el WoW. Y con los bugs, también chocó con los bugs. Y con que te pedía un ordenador de la NASA para poder jugarlo, incluso al mínimo. Chocó consigo mismo. Sí. Aún así, era un gran juego. Sigue siendo el día de hoy. Está muy orientado y sigue estándolo al PvP. Es un juego que es bastante hardcore en cuanto a PvP. Teniendo bastante contenido de PvE. Y yo me imagino que lo arreglaría. En ese momento, yo cuando lo jugué, el housing, lo que era de los clanes, estaba hecho un desfase y no había manera de por dónde cogerlo. Entiendo que eso lo habrán arreglado o lo habrán modificado. No lo sé. Han arreglado muchas cosas, incluso el crafting, que antes era una zona cerrada en la que sigue estando, ¿no? En la zona donde craftear, en la zona concreta, tú ibas allí, hacía tu crafting y fuera de esa zona no crafteabas ni... Ponte el micro. Si me hablas y me miras con mí, ponte el micro. Sí, es que la mala costumbre. Pues eso, que habían hecho una zona muy determinada y que era complicado, pues que tuvieron una relación realmente unida al crafting con el resto del juego, porque estaba totalmente dividido y, en cambio, después pusieron cosas para... al menos para recolectar fuera. No sé cómo estará ahora, pero bueno, que sí que hizo muchos cambios positivos. Es muy decente. Es un juego muy decente de cogerlo. Es free to play, con lo cual tampoco se pierde nada por probarlo. Siempre hemos dicho que la isla de Tortéis la tiene que jugar todo amante de MMORPG alguna vez. Y entretenido. Luego ya engancha más o engancha menos, depende de esto. Tiene un combate que en su momento fue bastante novedoso, con el tema de los combos, el tema de enganchabas combos con personajes y cortabas cabezas, que siempre era interesante. Sí, sí, es muy explícito el juego. ¿Cómo es Conan? Claro. El mundo de Conan en sí mismo es explícito. Es explícito. Entonces, pues bueno, si... yo tengo por ahí un libro de Conan. De hecho, tengo esto, que es la biografía de una leyenda, la biografía de Conan. La biografía que de hecho, incluso recordad que en el canal tenéis un vídeo de Hablando de Libros, en el que hablamos de Robert Howard y Conan, que os contamos un poquito la historia del autor, que es muy interesante y hay algunas anécdotas chulas, por si queréis saber más de Conan. Tenéis... Grandes historias. Tenéis también primeras impresiones de Age of Conan, también por el canal, por si queréis mirar, y muchos... habéis entrado al juego y habéis flipado diciendo, hostia, pensaba que era una mierda, me echaron un palo, y lo he flipado. Sí. Así que, bueno. Venga, siguiente. Después de Age of Conan, elige tú, elige uno de esos dos. Guild Wars 2. Guild Wars 2. Claro, eso es fácil. Claro. Sí, sí. No me pillo los dedos con este. Sí. Yo creo que cuando le hemos metido hemos dicho, es que están todos los tops. Es que, claro, de los que están aquí... Es que, claro, repiten muchos. Sí. Pero es que los que son buenos, son buenos. Y si están en castellano estos, y si estaban antes, pese al idioma, o sea, ignorando el idioma, ¿por qué no iban a estar estos ahora? No vamos a rebuscar en el fondo del barril un juego porque esté en español, vamos a poner la lista de mejores juegos en español, si realmente no es un mejor juego que otros, ¿sabes? A día de hoy, Guild Wars 2, yo creo que si no lo has jugado, estás obligado a jugarlo, ¿no? Si no lo has jugado y no tienes nada que jugar, y estás buscando un juego, sea de entre el top, ¿vale? De entre los tops que hay, sea en inglés o en castellano, el Guild Wars 2 es de los de probar. Es que Guild Wars 2 creo que ha sido muy mal juzgado por parte de muchos jugadores. Yo lo he jugado durante mucho tiempo. Guild Wars 2 tiene un gran sistema de combate, tiene un gran sistema de crafting. de mazmorreo, hicieron los fractales, han intentado adaptarse un poco a su público y ir mejorando. Mantienen su punto fuerte que es el PvP de competición. World y el mundial, ¿no? Exactamente. Bueno, el mundo versus mundo, ¿no? O real versus real, como lo quieras llamar. Pero creo que donde está fuerte es en el PvP de arena, que es competitivo, que podéis buscar competiciones en YouTube para que veáis que hay competiciones casteadas y tal, y es muy interesante. Sobre todo si lo habéis jugado alguna vez, os molará ver esas partidas. Y digamos que es un juego que yo creo que se ha jugado muy mal porque se le ha comparado con los clásicos del género y ha salido mal parado porque realmente tiene muchas diferencias. Y yo creo que ahí está su virtud. Veníamos diciendo hoy que cuando hagamos el parón, que me imagino que en algún momento tocará, del final, hacer una serie del Guild Wars 2. Yo creo que merece la pena poner en el canal en estos años. Iba a decir todos estos, creo que son dos, ¿no? Los que íbamos en el canal. No lo hemos metido, no lo hemos hecho un vídeo y creo que merece la pena que en algún momento nos paremos y digamos, venga, vamos a echarle horas al Guild Wars 2 para enseñarlo. Y yo creo que puede ser muy divertido y que os van a gustar los vídeos de Guild Wars 2, independientemente de que juguéis o no. Porque es un juego que se presta a cosas muy divertidas, porque la búsqueda de secretos de Guild Wars 2 es muy chula. Esas eternas subidas y saltos imposibles para llegar a un logro y ver como... Yo he pasado una noche de risas viendo como la gente caía y caerme de sitios y decirme voy a cagar en todo ya, que no consigo este logro, me da igual que voy a dormir y no irte a dormir. O sea, no sé. Tiene cosas muy buenas este juego, pero tienes que saber apreciarlas. Es que las misiones son raras, porque en vez de ponerte un señor con un interrogante, lo que haces, tú vas a una zona y esa zona tiene granjas y tiene soldados, lo que sea, y en las zonas pasan cosas. Igual pasa que ha llovido mucho y lo que necesita el cetío es que hagas una cosa determinada y funciona como por una barrita, que tú lo vas haciendo y se completa, como eventos de zona. Pues es lo mismo que una misión normal. No entiendo por qué la crítica. ¿Qué pasa? Si no tienes un interrogante ya no es una misión o cómo va esto. Sí. Nos hemos agilipollado un poco. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Pero creo que es así. Lo hemos simplificado todo tanto, ¿no? Y hay ciertas... Normas. Normas no escritas dentro de los MMOs que probablemente nos hemos agilipollado bastante con ciertas cosas. Y cuando alguien sale de esas normas, como que se le juzga por qué intentas algo nuevo. Incluso el faltar la trinidad en este juego, dice, ah, pero es que falta la trinidad y entonces se pierde lo del healer, estrategia y tal. Yo he jugado mucho tiempo a este juego y la importancia de un healer es vital. Y la importancia de un tanque es vital, pero hay que saber jugarlo. Se juega diferente. No se juega, yo me llevo el agro todo el rato, el healer intenta mirárselo mientras cura a los demás y los demás nos hacen daño y esquivan áreas. Que eso está muy bien. Somos muy fans de ese sistema porque lo jugamos en el Final Fantasy. 14 y siempre lo hemos defendido. Eso no significa que no funcione el otro. Simplemente te adaptas y funciona muy bien. Es de los pocos sistemas sin trinidad que yo defiendo. Así que algo hará bien. Sí. Vale, y último juego. Último juego. Aquí hay un poco de problema porque yo este juego está en español, pero yo no puedo jugar en español. ¿Tú lo puedes jugar en español? No, yo tampoco. No podemos jugar en español. Pero nuestros amigos de Latinoamérica... Sí, estos sí lo pueden jugar en español. ¿Cómo mola hacer las frases? ¿Sabes? Porque nos vemos la cara y podemos ir haciendo el juego. Perdón. Es la magia de hacerlo por primera vez con los mismos micros. A ver, obviamente estamos hablando de Black Desert. Juegazo, sino en español para españoles. Para Europa no está en español. Sí, sí, eso es. Pero sí para los latinoamericanos. Qué putada. Sí, porque igual hubiéramos aguantado un poco más. Yo tengo dudas, ¿eh? Pero desde luego la historia lo hubieras percibido mucho mejor. Nosotros concretamente no hubiéramos aguantado más. Yo ya hemos hablado mucho de este juego y hemos hablado incluso con muchos suscriptores. Porque muchas veces cuando escuchan nuestro vídeo piensan que odiamos el juego. Sobre todo vídeos antiguos, ¿no? Cuando estábamos jugando, que teníamos muchas quejas de él. Pues ya lo he dicho muchas veces. El juego nos encanta, está muy bien. Tienen muchísimos puntos positivos. Pero las cosas negativas en este caso a nosotros nos pesan mucho, ¿no? El hecho de que no haya un mazmorreo estanciado. El hecho de que no haya una necesidad real de ir en grupo para hacer muchas cosas. Sí que es verdad que hay algunas cosas concretas que se pueden hacer. Y excluyo el PvP, ¿vale? Si no, cosas de PvE estoy hablando. Pero bueno, son pocas y como que no... Es que al final, ¿sabes? Te quedas un poco como... Estoy jugando un MMO, pero no del todo. Es como si jugaras solo y te rayas, ¿no? Realmente es como si le faltase lo clásico de los MMOs. Lo cooperativo. Sí, es el mazmorreo cooperativo. Como tal, no existe. Sí, es desconcertante. Es bastante raro, sí. Está muy orientado al crafting y al comercio. Bueno, creo que la idea está orientada ahí. O sea, la idea del juego es que hayan dos tipos de jugadores, ¿no? El jugador PvE y el jugador PvP. Que sí que es verdad que puedes hacer las dos cosas. Pero está orientado a que haya una población de jugadores PvE que tengan un rico comercio en todo el mundo, ¿no? Que vayan haciendo comercio en diferentes zonas. El PvP luche por esos puntos de Nexo, ¿no? Y a partir de ahí, pues digamos que se enriquezcan conquistando nodos a través del comercio. Pero todo eso es como que los jugadores no lo acaban de entender. Es que quizás el enfoque tenga cierta parte de error. Que es pensar que a todo jugador de PvE le encanta el comercio. Quiero decir, si se hace esa división, lo que no es verdad, lo que no es una realidad, es que a todos los jugadores de PvE les encante el comercio y el crafting. Yo soy uno de esos. Ya, sí, sí. A mí me encanta el PvE. Bueno, pero generas... Amorrezco el comercio y el crafting. Pero generas dinero también con misiones y diferentes cosas. No solo es craftearlo. Pero si me obligas a que una parte de mi juego tenga que pasar por el crafting... Ya. Y que el mazmorreo lo pases a un segundo plano, incluso tercero... O inexistente. Porque sí hay alguna mazmorra, pero es zona abierta. No, no, pero que no. Con lo cual... Bueno, y aunque lo hicieras zona abierta. Yo esto, creo que hace dos vídeos, yo defendí esto. Que es, si el combate de PvE fuera divertido, fuera cooperativo, como, repito, Final Fantasy XI, no tiene mazmorras. Es todo abierto. Warbosses y todo lo que sea. Pero era divertido. Y todo era en party. Y de hecho, eso, si no ibas en grupos de 5 o de 6, ya no me acuerdo cuánto era el grupo, palmabas. Sí, sí. Con lo cual, se hacía entretenido ese PvE. Y el crafting formaba parte. Los warbosses, digamos, que lo que te daban eran ítems para después hacer crafteo. Pero era lo de menos. Lo divertido era matar bichos. Que es curioso. Era un grindeo divertido. Pero aquí, el grindeo es el infierno. Bueno, parte de la misma base que, por ejemplo, el juego este que tanto le gusta a Borja. ¿Cómo se llama? El Monster Hunter. Monster Hunter. Claro. Lo grande del Monster Hunter es matar a un bicho, es aprender cómo se mata y matarlo entre varios. O tú solo, ¿no? Pero en principio entre varios, ahora que está el online y que quieren sacar varios. Ahí está la gracia. Pues, claro, en ese juego también pasa, ¿no? Que quieres matar a un bicho y os reunís unos pocos y lo matáis. En Black Desert, ¿existe esto? Bueno, sí, hay bichos que tienes que matar, pero tampoco te hace falta grupo si vas bien equipado. No, o si vas 3 y vais y le zurráis. Y ya está. Y se acabó. Y el tanque sirve más bien de poco. Sí, lo jugaba yo y muy de poco porque es, sí. Entonces, pero bueno, aún así es un gran juego. Claro, porque os hablamos de las cosas que no nos gustan a nosotros, pero después tiene un sistema de crafting brutal, muy chulo, muy variado, posiblemente de los mejores que se han hecho nunca. Y ojo, incluso el PvE, que es decir, hasta que te cansas de él, es entretenido. Claro, el sistema de combate también está muy chulo, pero todas estas cosas te tienen que gustar. Claro, es súper subjetivo. Es un grandísimo juego, pero por desgracia a nosotros no nos gusta, ¿vale? Pero sigue estriendo, para que veáis que a veces no solo metemos juegos que a nosotros nos enamoran, pero entendemos que en la de ser debe estar en esta lista. No hay mejores juegos, a nosotros no hay mejores juegos en español que estos que están en la lista, al menos actualmente. Sí que hemos dejado fuera, por ejemplo, hemos dejado fuera Moon Legend. Moon Legend, que lo hemos jugado, hay vídeos en el canal. Sí. Y lo hemos dejado fuera, básicamente porque no está... Bueno, no ha salido. No ha salido. Hemos probado la beta. De hecho, en la beta estuvimos bastante enganchados. Sí, 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 jugamos bastante. Sí, y nos pareció que podía tener, vamos, nuestro huequecito. Un huequecito en nuestro corazón, perdón. Pero como todavía no ha salido, se ha quedado fuera. Claro, te quedas ahí, bueno, pues esperaremos a ver si... Si estaría el Moon Legend, ¿cuál? Venga, esta es la que le vamos a pedir al resto de la gente en los comentarios. ¿Cuál quitarías? Si estuviera Moon Legend, ¿cuál quitaría? Pues posiblemente dejara fuera Age of Conan. Por más que nada, no porque sea peor juego ni nada, sino por el tiempo que tiene el juego. Sí, ya queda obsoletito. Quizá tuviera que dejar fuera, dejaría Age of Conan o World of Warcraft por tiempo. World of Warcraft no lo puedo quitar porque creo que está muy por encima de Age of Conan en todos los aspectos, ¿vale? Y al final tendría que dejar ese. Si no, por gusto personal, quizá... Si tuviera que elegir por lo que me gusta más a mí, igual dejo fuera... O... Alvion Online quizá también podría estar. Entre Alvion Online y Age of Conan estaría mi decisión para meter Moon Legend. Pero bueno, ahí está. Cualquiera de los dos me valdría. Quizá Age of Conan porque ya lo he trillado mucho y... Bueno. Age of Conan es más nuevo, está en español. Age of Conan, yo la verdad es que si le quitarías... Esa fase de grindeo tan grande que tiene... Pues tiene una fase de grindeo bastante grande. Yo creo que lo que le sobra a Age of Conan es que llega un momento en el que tú entras como un novato y llevas una ciudad en la que ya no sales de la ciudad porque te matan los otros jugadores y te hacen la vida imposible y no hay manera de acabar una misión. Y te agobias y te dan ganas de dejar de jugar y dejas de jugar, a menos en mi caso. Bueno, pues hasta aquí el Top 5. Sí, 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 esperemos que os guste y que nos propongáis más temas, más listas o lo que queráis. Nos da igual vosotros proponernos cosas y si está dentro de nuestras capacidades hacerlo, pues lo haremos y sin ningún problema. Correcto. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre, como siempre, antes de nada, ya sé que me encanta alargarlo un minuto más. Dejad en los comentarios qué quitaríais vosotros, qué meteríais. La lista me parece bien, pero no, esto lo quitaré. Toda vuestra opinión, vuestro feedback, lo ponéis, que ya sabéis que nos encanta debatir con vosotros estos temas y, bueno, proponernos temas. Eso es. Así que hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.